Partida y retrasa en la partida el número 5 y se quedó en el último lugar. Viene a dominar por la parte central de la pista el número 9, Fire Polish. Fire Polish está dominando bien abierto ahora el 12 con buena velocidad Silent Mosqueteer y también se mete en la pelea el número 11, Witch Bow. Witch Bow, el número 11 es el que toma la punta sobre Silent Mosqueteer y gira en la primera curva. Adelante, Witch Bow, el número 11 con Rubén Fuentes. A dos cuerpos se queda en el segundo puesto el número 12, Silent Mosqueteer, junto al número 2, Mongolian Kingdom. Enseguida avanza por dentro Fire Polish, el número 9, unos cinco cuerpos de la punta. Más atrás quedó el 1, Direct Line, y trata de acercarse por el centro de la pista el número 10, My Indy. Luego por dentro está accionando el número 8, el ejemplar Croix Moore. Los últimos lugares son para el número 3, Commanding Chief. Igualmente está metido allí el número 7, el ejemplar Afflating Life, junto al número 6, el caballo L.M. y el número 5, el caballo Infratweight. 45-4, un parcial violentísimo de Hawish Bow, que está intentando una tremenda esprintada en esta carrera. Mongolian Kingdom, el 2 mantiene el segundo. En el tercero, el número 12, Silent Mosqueteer, retrograda al 9. El 1 trata de atropellar Direct Line y desde el fondo mejora mucho. Por la parte externa el número 3, Commanding Chief. Entran en la recta final, Wish Bow tratando en 1-10-2 de venirseles de tiro a tiro. Está cansado, pero tiene una enorme ventaja. Volando por fuera, Commanding Chief, el número 3. Wish Bow tratando de alcanzar la meta. Commanding Chief viene volando, pero parece tarde. Wish Bow el 11 de punta a punta en la última, Satanita. Segundo, el 3, el caballo Commanding Chief. Tercero, el 2, Mongolian Kingdom.